Música Hoy en Planeta Camión El camión liviano K2500 de Kia Motors se destaca en la denominada versión Pick-Up por facilitar las operaciones de servicio de transporte urbano por su agilidad de maniobra, versatilidad y confort. Tomamos contacto con este vehículo comercial y lo detallamos por completo. Además, el flamante contrato de telemetría desarrollado por Ibeco les permitirá a sus clientes tener un conocimiento más acabado de ítems clave para lograr optimizar la productividad de sus flotas. Detalles de un servicio que hoy día es indispensable para cualquier empresa de transportes. Arklit Transport cree que la clave para un negocio exitoso es obtener lo mejor de sus conductores y sus camiones. Así, la elección de los camiones de Volvo Trucks combinada con la formación de sus choferes ha resultado fundamental para maximizar la carga útil y aumentar la productividad. Así comienza esta edición. Música 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 Ibeco 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 El camión más elegido por los argentinos Ibeco El camión Querer Poder Hacer Nueva Vito A la medida de tu trabajo Mercedes Benz Vans Música En ediciones anteriores de Planeta Camión les contábamos sobre la presentación del renovado camión liviano de la marca surcoreana Kia Motors El restyling estético al que fue sometido el K2500 además de brindarle una imagen más moderna y atractiva también le impuso mayor carácter. Música Desde el punto de vista de performance y confort tras este contacto realizado se puede afirmar que debe considerarse a este modelo como una alternativa interesante para todo tipo de servicio de transporte urbano que quiera encararse. Música Además de sus cualidades el producto se caracteriza por una relación calidad-precio que debería ajustarse a la medida del negocio de su propietario. Música Como señalábamos siendo el cambio de la parrilla frontal el más significativo el camión luce más allornado a estos tiempos. La armonía estética también va de la mano del estilo de las ópticas el logo central de la marca las líneas más redondeadas y un paragolpes color carrocería que le infunda esa personalidad de fortaleza. Música Este vehículo comercial está destinado para aplicaciones en rubros como vidriería, marmolerías, repartos urbanos, cajas paqueteras, cajas prioríficas, entre otros. Música Con una distancia entre ejes de 2.615 milímetros Música Música Las llantas son de acero de 15 pulgadas y el tren posterior se caracteriza por ser dual. Música Este vehículo comercial acusa una capacidad de carga de hasta 1.500 kilogramos Su caja, que llega de serie cuenta con laterales abatibles completamente con manijas de cierre rápido y también un burlete para brindar mayor protección al momento de la carga El diseño de una base antideslizante es otra característica de este modelo que Kia llama Pick Up También cuenta con pseudos estribos para facilitar el acceso al área de traslado de la mercadería Justamente cuenta con guías plegables para el transporte de objetos largos Música Como todo vehículo comercial una herramienta de trabajo no solo otorga la mayor utilidad y comodidad para realizar tareas sino que también suma seguridad y confort para quien lo maneja Precisamente en el interior de la unidad queda reflejado este avance de renovación Con un acceso facilitado por un grado de apertura de puerta generoso el operador de la unidad se encuentra con una posición de conducción cómoda Incluso la seguridad ya queda de manifiesto con el airbag al volante Música Los asientos están tapizados en cuero sintético y poseen regulación manual Música Asimismo al reclinarse ofrecen un espacio para aportar distintos tipos de objetos pequeños Música No solo se destaca por una mejor ergonomía También el nivel de información es muy claro y sencillo mediante un tablero de fácil lectura y un display de la computadora de a bordo que proporciona datos de rendimiento, autonomía, etc. En la consola central se destaca el nuevo equipo de audio con puerto USB, auxiliar y MP3 Además del equipo de climatización que incluye aire acondicionado ecológico Música El encendido automático de luces, los alza cristales eléctricos, la llave con comando a distancia los sensores de estacionamiento traseros son otros equipamientos que ofrece el comercial de Kia Un detalle no menor es la transformación del asiento central en una mesita organizada con portavasos muy práctica En tanto, el asiento del acompañante cumple una doble función ya que al retirarse queda expuesto el motor y aquellos elementos que necesitan un control más cotidiano Esta distinción de acceso a la planta motriz puede resultar para algunos un poco engorrosa En pelo, allí queda expuesto el motor 2.5 litros turbocharger intercooler diesel que cumple con las especificaciones Euro 5 El mismo se caracteriza por sus 130 caballos a 3.800 revoluciones por minuto un torque máximo de 255 Nm y velocidad máxima de 150 km por hora La cadena cinemática se complementa con una transmisión manual de 6 velocidades y un eje trasero rígido y de tracción La maniobrabilidad en la ciudad se facilita por una dirección hidráulica asistida de cremallera y piñón que ofrece un radio de giro de 4,93 metros El andar es suave por una suspensión delantera independiente con barras de torsión barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos de doble acción y la trasera con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción En materia de seguridad también cuenta con control de estabilidad ESC y sistema de asistencia al frenado ABS con frenos a disco delanteros Su autonomía está garantizada gracias a un tanque con capacidad de hasta 65 litros de diésel Actualmente el utilitario que ofrece Kia cuenta con 3 años de garantía o 100.000 km El K2500 que se comercializa en nuestro país desde 2008 llega importado de Corea del Sur Volkswagen Camiones impulsa tu negocio Con todo el poder de los motores MAN D08 No requieren el uso de urea, potencia y cuidado del medio ambiente Volkswagen Camiones Ford Cam, concesionario Ford Camiones en zona oeste Más de 20 años acercándote a tu camión Ford Avenida Gaona y Victorica, Moreno Teléfono 0237 463 2025 Ford Cam, tu camino a Ford Línea Volvo BM ¿Cuánto vale bajar el consumo de combustible? ¿Y aumentar tu capacidad de carga? ¿Cuánto significa tener tu camión siempre disponible? Hacé números Tené tu Volvo BM Volvo Trax En la actualidad es imposible pensar un transporte sin una gestión profesionalizada y con seguimiento online En esto de ofrecer soluciones y valor agregado a sus clientes, cada una de las terminales ha desarrollado su propio sistema IVECO ha generado una nueva herramienta con la que intenta lograr la mayor eficiencia en las operaciones de sus clientes El contrato de telemetría, un apartado de su oferta del IVECO Control Es un servicio que permitirá un mayor y más pormenorizado monitoreo del uso de los camiones Y por ende la posibilidad de maximizar el rendimiento de los mismos Así lo explica el gerente de calidad y soporte de producto, Alejandro Ferraz El IVECO Control, digamos, toma la información del camión a través de la telemetría Y brinda un mejor servicio a los clientes Entonces lo que buscamos es una herramienta masiva para todos los clientes Que es el IVECO Control Con una asistencia de la telemetría Que es la toma de parámetros de los datos, digamos, técnicos del camión El cliente tiene su propio análisis Está soportado, digamos, a través de nuestro departamento de asistencia técnica Tiene una plataforma que puede ser web o móvil Donde refleja infinidad de datos La plataforma es una plataforma de desarrollo nacional Es local Tenemos cobertura en toda Latinoamérica Pero es desarrollo argentino Y permite customizarse a la necesidad de cada uno de los clientes Nosotros salimos con un estándar de datos Como puede ser consumo de combustible Posicionamiento Gama en la que está circulando Códigos de averiga de la unidad Y después si el cliente necesita alguna información más Nosotros se la podemos añadir a su plataforma Donde él ve los datos de la unidad En ese momento El servicio se encuentra actualmente disponible Para los modelos Daily, Cursor y Stralis Tanto sea de las gamas Euro 5 como Euro 3 Este control se puede realizar mediante el portal web Y la aplicación móvil de Ibeco Control Desde donde se pueden descargar reportes personalizados Como vía mail A partir de un informe semanal de performance Dependiendo del servicio que se contrate Cambian los costos mensuales Depende un poco del servicio Tenemos Ibeco Control Que es la herramienta base de este servicio Que es gratuita para todos los clientes Se da de alta al usuario una vez que se entrega el vehículo Y el cliente lo puede comenzar a utilizar en ese mismo momento Hasta los abonos más completos de telemetría Donde puede tener adquisición de datos Y alertas, digamos, constantes De que está aconteciendo con su vehículo Yo diría que para cada necesidad de cliente Tenemos una tarifa Y lo mejor es que se acerquen a cualquiera De nuestros 32 puntos de atención Como para conocer más Qué es lo que se necesita Y qué tarifa tiene esa necesidad Dejame decirte también que Para aquellos vehículos que estén Dentro de un contrato de mantenimiento Hecho con el concesionario O con Ibeco Está incluida la telemetría Full sin cargo Y también la asistencia en ruta Para todo el periodo En el cual el vehículo se encuentre dentro del contrato Información sobre geolocalización Recorridos, velocidades y funcionamiento del motor Definición de geocercas con alertas asociadas Indicadores de consumo de combustible y urea Entre otras informaciones necesarias En tiempo real Les permitirá a los clientes de Ibeco Una mayor productividad Presentó Busan Motors La nueva serie HD de Hyundai Equipada y lista para el trabajo Junto al más eficiente servicio post-venta Lo encontrás en Busan Motors Acceso Norte Ramal Pilar Kilómetro 52 www.busan.com.ar Guillermo Simone Sociedad Anónima Concesionario oficial de Ford Camiones www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones Arroba simone.com.ar Herman Con alma de acero Automotores Aedo Concesionario oficial Mercedes-Benz Aspen Aspen División comerciales y post-venta inmediata Para su línea de utilitarios livianos Transit y F4000 Estamos en Campana Zárate, Escobar y Varadero Telefono 03489 434200 Tu Transit o F4000 Están en Aspen Motors Concesionario oficial Ford Aupicia Male Líder mundial en componentes de motor En Provincia ART Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia Pesado Central Concesionario Volkswagen Camiones y Buses Ubicado en el Mercado Central de Buenos Aires Ambe a financiación en unidades 0 kilómetro El mejor servicio de post-venta Y una completa línea de repuestos y accesorios Pesado Central Concesionario Volkswagen Camiones y Buses Ya salió Planeta Camión Revista número 77 Te mostramos el Mercedes-Benz Actros 1846 Megaspace Las estrategias de servicios conectados de Volvo, Scania y Giro Nuevos cargos con transición automatizada Torx Shift Toda la oferta de trenes de los líderes Continuamos investigando toda la aerodinámica del camión Cómo se elige el mejor camión de Europa Y en esta edición Mercedes-Benz te obsequia su espectacular calendario 2017 No te lo pierdas Planeta Camión Revista número 77 Ya está en tu kiosco La aerodinámica de la moderna Toda la aerodinámica de la aerodinámica de la aerodinámica Todos wake up in a in the morning with a purpose What your challenges are for the day And what you want to achieve And the challenge for me is to make the company as successful as we can We have another quarry, which is about half a mile down the road El agua se queda desde allí y se queda desde el agua y se queda desde el agua y se queda en lo que se llama la planta y se queda en la planta y se queda en la planta y se queda en la planta. En 1972 comenzó con un pequeño vehículo de vehículos, principalmente para llevar el agua para Bathgate Silica Sand. Hemos encontrado un nicho en el mercado para third-party trabajo. Lo que pasa es que usamos el agua de Bathgate Silica Sand para que nos salga de aquí en Sandbatch. Lo que nos salga a las partes del país. Hemos sentido obtener trabajo de third-party clientes y try a load el vehículo back para que nos salga el vehículo a todos los días. Y, obviamente, el fleet ahora está en 33 vehículos. Hemos trabajado como driver ahora por los últimos 27 años. Arclade es muy keena en la seguridad. Hemos asegurado que tienes todo tu PPE, tu boots, tu glasses, y luego están en cuenta con el colesterol, tus ojos y nada más. El staff de Arclade Transporte es el core de la empresa. Sin embargo, no hay un trabajo de trabajo. No hay un trabajo de trabajo con los drivers. Comiendo de un truco-driving background, creo que te da un poco de un avantage. Y, bueno, me gusta estar en contacto con lo que está pasando por ahí. Porque es muy agradable para poder relatar con lo que está pasando en un día a día. testing eso, en cualquier caso, Peter, él, toma todo el equipo. En más de una manera, si estás un poco a beat down y ti has tenido demasiado, él hable a hablar de tu. Es un de mis que amable es un de mis aienia. Personal first. Ya sabes, te que te lo mejor de los drives, por lo que estamos tratando bien. El key para transporte es básicamente utilizar el truck as mucho que se lo que puedas públicas. En Jeremy, la mejor trabajo que sea, es por tonnería, así que el más tonneros que se puede obtener, el más que se puede obtener. Y Volvo produce un buen, light-weight chassi donde se puede obtener más pay-load, por lo que es por lo que se especifica el light-weight pusher axel. Bueno, te digo lo, Pete, un tiempo fly. ¿Es es 10 años ahora? Sí, en el 10 de año ahora. Tomás y Hardy son 10 minutos, 15 minutos de la carrera de nosotros y le ofrez un buen apoyo, y creo que un buen apoyo de un buen negocio es la clave para el negocio. Hay desafíos en tu trabajo y hay desafíos en tu trabajo en tu trabajo y en tu trabajo en tu trabajo en tu trabajo. Si todo era tan fácil, ¿qué haríamos que hacer? Tienes que trabajar y desafíos a alcanzar tus objetivos, creo que te aprecias más. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video